Sin ti no sé No sé por qué de ti me vine a enamorar Si al fin después iba a llorar Porque cruzaste en mi camino Hoy que te vas, no sé qué haré sin ti Y tú sin mí, ¿dónde te has ido? En donde estés, no sé si tú seas muy feliz Mientras aquí yo estoy sin ti Sufriendo el peor de los castigos Regresa ya, mi dulce amor Que aún te espero No tardes más que yo te amo Sin ti me muero Si acaso vuelves, nada me ha de importar Si hubo alguien más en tu camino Solo me importará que vuelvas para estar Cerca de ti, poderte amar Sin preguntarte dónde has ido Tú fuiste la verdad de mi destino Y de mi corazón la consentida Tú fuiste la razón de mi cariño Y un alto en el camino de mi vida Quizá la suerte quiera castigarnos Tal vez la vida quiera que lloremos Ni el llanto ni el dolor han de importarnos Ni tiempo ni distancia han de vencernos No tardes más Regresa vida mía Que en ti se encierra mi fe, mi esperanza y mi poesía Regresa vida mía Regresa ya, mi dulce amor Que aún te espero No tardes más que yo te amo Sin ti me muero Si acaso vuelves, nada me ha de importar Si hubo alguien más en tu camino Solo me importará que vuelvas para estar Cerca de ti, poderte amar Sin preguntarte dónde has ido No tardes más